Con el auspicio de YouTube presentado por Entel, presentamos Factor X Chile. Hoy comienza una nueva etapa de la competencia. Hoy comienzan los temibles talleres de eliminación. Factor X Chile. Llegó la hora de la verdad. ¡Qué día! Espero que se hayan preparado, porque van a tener solamente una oportunidad para demostrar el artista que son ustedes. No me digas no, si escondes algo, dámelo. Si es amor, si entiendes en mi piel, como el otro fin. Hoy disfrutaremos de un programa muy especial. Se ponen en juego los últimos cupos y por supuesto nadie quiere quedarse fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Bienvenido a Chile! ¡Esto es Factor X Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! Gianfranco, Merynconi. Señores. ¡Epa! ¿Epa el italiano? Bueno, un poquito. ¿Y qué va a cantar? Un tema de Queen. ¿De Queen? Sí. ¿Mi grupo favorito? Sí, Prey Mercury también, también uno de los grandes exponentes de la música. Pero usted no va a invitar a Prey Mercury ni a George Michael. No, no, no. No, algo propio. Algo propio, sí. Manteniendo un poco el estilo. ¿Y llega al final el tono más arriba? ¡Vaya vera! Hola Hola, hola ¿Cómo te llamas? Gianfranco, Malinconi Ah, mamma mia Mamma mia, ragazzo, si ¿Sos italianos? Si, son italianos ¿Qué nos vas a cantar? Hoy día traje un tema de Queen Somebody to Love ¿Sabes qué? Es difícil, eh Ojo, eh It's morning, I wake up, I'm a dying head Can't bear it standing on my field Take you looking in the river, I cry Lord, what you're doing to me Turn it out to believe in you I just can't believe in you Somebody, ooh, somebody Can't anybody find me Somebody to love Yeah I'll see it I'll take all my love And breathe, swipe me on Can I get out, please Praise the Lord Some days I'll swipe my eyes Lord, somebody Can't anybody find me Can't anybody find me Somebody to love Every day I try, I try, I try And everyone before me down I say, I'm going crazy Since I'm going to be safe If I'm not coming safe If I'm not coming safe If I'm not coming safe I'll nobody rest to believe Yeah, 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 yeah Muy bien, señor, lo felicito, de verdad No pasa, no, 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 no No pasa, no, 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 no No pasa, no, 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 no Somebody to love No, 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 no Jan Franco, te metiste en camisa de once varas Porque el desafío de tratar de cantar con Freddie Mercury que es quizás la voz única lo has hecho bastante bien Gianfranco, tení como tan chiquitito menudito, dije que Dani de Vito será capaz de hacer todo lo que nos está prometiendo arriba del escenario pero gran voz en envase chiquitito, te felicito muchas gracias aquí es difícil ponerte los pantalones de ese caballero que era extraordinario pero sin embargo creo que tienes una voz muy potente me parece que tienes que tener cuidado con desafinar que lo visité en varias ocasiones te has desafinado demasiadas veces demasiado tienes el material tienes la técnica Zeta yo lo quiero ver un poco más le voy a dar una oportunidad creo que tiene una buena base así que te voy a dar un sí ciertamente sí sí bienvenuto sí gracias se acercan los talleres de eliminación pero antes conozcamos a una participante que se repuso a una dramática historia familiar yo siempre he buscado casting para inscribirme en las versiones de cantos cuando yo tenía como nueve años fuimos a Punta Cana y perdimos a mi hermano en una piscina que estaba bóvalo esto fue un filtro el menor falleció el martes pasado mientras se bañaba en la piscina del resort Natura Park de Punta Cana en República Dominicana lugar donde se encontraba de vacaciones junto a su familia yo creo que todos crecimos después de estos fútbol más a misa estuvimos todos súper unidos a mí me gustaría dedicarle esto a mi hermano mayor porque lo quería mucho y aparte para que me ayude porque yo amo cantar entonces esto es súper importante para mí y estar acá Hola, bienvenida ¿Cómo te llamas? Francisca Muñoz ¿Te han dicho que te pareces a Celine Dion? No ¿No? ¡Qué linda! Bueno, ¿qué vas a cantar? ¿Pucio Begurzón de Connie Bailey? ¡Abelante, suerte! ¿Dónde son? De Santiago ¿Por qué no fueron a casa de Santiago? Porque se pasó de largo y ya se enteró y estábamos, estábamos la vez Cinco horas de viaje no importaba nada ¿Ya me mandaron a cinco horas de viaje? Sí Me gusta, me gusta ella Ya, 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 ya. ¡Ah! Francisca, bueno, eres preciosa, tienes un bonito timbre de voz. Te sentí un poco como nadando en la canción. Y si vas a nadar en la canción, tienes que nadar hacia una dirección. Tú anduviste por todos lados. ¿No has elegido un estilo seguro, un estilo que puedas demostrar? Yo lo siento totalmente con Tito, pero es normal. Pero no lo voy a interrumpir. Porque lo dejo que él termine y después te doy mi devolución. ¿Me estás tirando un palo? No, 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 no. ¿Te estás interrumpiendo? No lo interrumpas, que se enoja. Me gusta tu estilo. Me gusta el estilo que le hiciste y te queda muy bien. Yo creo que en muy poco tiempo lo vas a lograr. Ya, gracias. Por ahora es no. Francisca. Yo quiero a Francisca que igual te lleve un sí. ¿Sí? Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo también quiero que te lleves un sí, pero que busques por ahí donde te viste. Ya, gracias. Me da la oportunidad. Dile que te viste. ¡Ah, Francis! Ellas son muy blanditas de corazón, pero... ¿Es tu decisión? Y mi decisión ha sido, del principio, un no y no puedo cambiarlo. Ok, gracias. A lo largo de las audiciones, Tito no solo demostró ser el más duro, también dejó en claro que nada lo sorprende. Yo ahora enfroga, ¿tólar es suenska? A little bit. Estaba hablando un poco de sueco porque veo que tienes una manchita ahí en la guitarra. Yo voy a escuchar otra cosa. I love to hear it in Spanish. ¿En qué idioma estabas cantando? ¿Japonés? ¿Japonés? Eso es lo que yo iba a decir porque yo he trabajado mucho en Japón. ¿Japonés? ¡Un genio! ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa de ingeniería y soy instructor de taekwondo. ¿Hacen una posición? ¡Wow! Yo estudié un poco de taekwondo con un maestro. Pero ¿cómo aprendí a todos los deportes, a todos los idiomas, a todos los países, a todas las presidentes? ¿Quién es lo que te gusta verdaderamente cantar? Rafael y el Pollo Fuentes, me encanta. El pollito es muy amigo mío. Amigo del pollo. Este es cuando está impresionante. ¿Quién es tu ídolo? Américo. ¿Tú sabes que a mí me hicieron cantar Américo también? ¡No te puedo creer! Lo más interesante que me ha sucedido es cuando el rey español le dijo a Chávez, ¡Por qué no te callas! Estaba ahí. Estaba ahí cantando. ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Estaba más el rey! ¡Homento histórico! Yo no sabía que el rey era tan alto. El rey Juan Carlos, de Borbón. ¿Tenías una foto de Juan Carlos? ¿Cómo? No, foto no. Yo comentaba recién que Isabel de la mano con Juan. No. En el Baja Isabel. No, yo la saludé. ¡Papá, no te saludo también! ¿Viste una película que se llama Mariquín? ¿Te acuerdas de la mujer azul, aquella que cantaba? Es mi amiga. ¡No! Tito conoce todo. Y dio prueba de ser experto en idiomas. Ahora es el turno de una joven que viene a desafiarlo con su canto. Precisamente en inglés. ¡Váctores! ¡Váctores! ¡Váctores!